Este ejercicio ha sido muy importante, estamos muy satisfechos de estas primeras horas. Iniciamos jornada realmente desde las 4 y 15, estuvimos en patio hablando con nuestros conductores. Don Fernando Rodríguez es el primer conductor que llegó al norte con el sistema masivo y estamos satisfechos con estas primeras horas. Los ciudadanos también nos han recibido muy bien el recibimiento aquí en el hospital y la información que tenemos del punto en el CAI también. Estamos regalando tarjetas del sistema, vamos a regalar 1.500 tarjetas en el norte para recargar y eso pues también nos incentiva a aquellos usuarios que confían a seguir utilizando el sistema. Gracias. Gracias.